Es un protocolo de prevención y actuación ante situaciones de violencia de género, de acoso, de discriminación y de violencia laboral. El protocolo fue encomendado por el Consejo de Administración a una comisión de trabajo que la estamos integrando junto con Daniela Daniele, que es una de las asesoras legales, y con Eugenia González, que es la psicóloga laboral de la cooperativa. Y yo estoy en representación del Consejo de Administración. Ha sido un trabajo muy largo que nosotros entendemos que está llegando a su fin y por eso lo vamos a presentar ya a partir de la semana que viene al Consejo de Administración para que lo puedan evaluar, para que puedan hacernos sugerencias. Y bueno, hay algunas instituciones del medio que tienen relación con la temática, como es la Secretaría de la Mujer de la provincia, la Dirección de Género de la Municipalidad. Después hay algunos organismos nacionales que también le van a dar una mirada. Y así que, bueno, creemos que ya para principios de marzo el Consejo de Administración lo podría estar aprobando y podríamos estar haciendo la presentación oficial, ¿no es cierto? En el nombre también se contempla lo que es la discriminación y el acoso. Sí. Esto tiene que ver con poder abarcar las diferentes formas de violencias y de hostigamiento, digamos, que pueden llegar a sufrir los trabajadores y trabajadoras de la cooperativa. Y además, en el protocolo están involucrados también, estamos involucrados los integrantes del Consejo de Administración y del cuerpo de delegados. Es decir, todos los que hacemos a la vida institucional de la cooperativa. Creemos que va a ser un paso importante y que lo más importante va a ser cómo podamos llegar a cada uno de los actores de la cooperativa en la sensibilización, en la capacitación sobre la temática. Así que eso también es el trabajo que nos vamos a dar ahora como comisión. Hemos convocado también a representantes de la Secretaría de Educación Cooperativa y a personas que están en el área de comunicación de CPTV para que nos den una mano con esto de cómo comunicarlo y cómo poder llegar a todos. Y así que en el mes de marzo está previsto que hagamos la primer capacitación para el Consejo de Administración, para los delegados y para el personal jerárquico. Para después seguir a lo largo del año con todos los trabajadores y las trabajadoras. Y prevemos empezar con talleres y capacitaciones y después vamos a ir viendo qué otros tipos de actividades pueden surgir. Estamos en contacto con organismos nacionales que son los que nos han asesorado y nos van a seguir asesorando en la temática. Y bueno, que tiene diferentes aristas porque tiene que ver con la cuestión de perspectiva de género, con violencia laboral, que si bien incluye la violencia de género, no es siempre lo mismo. Entonces, bueno, vamos a ir viendo cuáles son las necesidades a lo largo de que vayamos transitando este año. Las capacitaciones serán obligatorias para todos y todas los integrantes de la cooperativa, ¿verdad? Sí, sí, sí. Van a ser obligatorias. Y bueno, justamente como somos una institución muy grande, por eso creemos que va a ser necesario recorrer todo el año porque van a ser numerosas por la cantidad de personas que están involucradas.